Santandereanos, lamento informarles del fallecimiento de una mujer de 87 años en el municipio de Barranca Bermeja. El día de hoy se nos presentan 19 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 10 mujeres, incluyendo la mujer fallecida, 6 hombres y 3 menores de edad. Llegamos a un total de 150 casos confirmados en Santander, de los cuales 92 casos están activos, 53 casos recuperados y lamentablemente 5 fallecidos. Santandereanos, nuevamente mi llamado, estar muy atentos a todas las indicaciones de las medidas preventivas, el uso de tapabocas obligatorio, el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial y mantener siempre el distanciamiento social.